Hola, en este vídeo vamos a demostrar cómo exportar una superficie topográfica modelada con MDT a IFC para integrarla en flujos de trabajo del proyecto BIM. Aquí tenemos una superficie y curvas de nivel de una cantera sobre ortofoto que vamos a ocultar para apreciar mejor el modelo. Observamos también que el dibujo contiene una base que usaremos como punto de referencia para la exportación. Procedemos a exportar a IFC y rellenamos el nombre del proyecto. Pulsamos sobre el botón del lugar y seleccionamos el sistema de referencia de coordenadas, que en nuestro caso es ETRS 89 con zona UTM 30 norte. Elegimos también la opción origen y seleccionamos el punto de inserción del bloque que representa la base. Ahora rellenamos el nombre del lugar y el de la empresa. Pulsamos el botón OK y escribimos el nombre del archivo a crear. Como la casilla de activar visor IFC por defecto está activada, en nuestro caso se abrirá BIM Vision. Vemos que se visualiza la superficie correctamente. En el árbol de contenido hacemos doble clic sobre el punto de referencia, que se representa como una pirámide invertida como podemos ver. En las propiedades vemos también el sistema de referencia y las coordenadas. Seleccionamos ahora la superficie y abrimos el conjunto de propiedades comunes de MDT. Y podemos apreciar que figuran todos sus datos geométricos, como área, perímetro, cotas mínimas y máximas, etc. Para finalizar, vemos que el campo estado tiene el valor existente, ya que es el terreno actual.